Yo solo espero que Toshi tenga en cuenta que tiramos unos 28.000, 30.000 cristales en las últimas summons que hicimos, que fue a Gohan Ultra para intentar sacar el último dupe. Tiramos 28, 30 o algo así y no lo sacamos. Necesitamos ni una copia del Gohan en 30.000. Solo espero que Toshi tenga en cuenta eso. Así que, ale, ya no hay marcha atrás. Empezamos a tirar summons. Y mira, que pase lo que tenga que pasar. Solo espero que el Freezer salga prontito y no nos tengamos que subir por las paredes. No es el Freezer. No es el Freezer. Joder, habría sido épico empezar y en la primera ultima se acaba el Freezer. Pero no. Bueno, a menos que sea el Cooler o que sea Broly, ¿no? Cooler o Broly me vendrían muy bien. ¿Vale? Si es Cooler o Broly, genial. Porque son dos personajes que, bueno, no tengo full y además de que Broly huele a Zenkai, un próximo, ¿no? Entonces, bueno, para empezar un LF y encima es Cooler que sube, no sube estrellas, pero está muy cerquita de la sexta estrella roja. Bueno, amigos, que empiece el show, ¿no? Que empiece el show. Que empiece el show. Si te sale en el x2 me baneas. En el x2... Esta rotación no va a salir nada más ya. Yo creo que en esta rotación ya no tengo la confianza en que me vayan a dar algo más, así que... F. La verdad. Desinhala el juego y te sale. Ah, podría probarlo. Barter. Sale en la siguiente. Bueno, o sea, si tendría que ser, siempre que me decís, yo ya tendría a todos los personajes full estrellas. Pero desgraciadamente, amigos... En esta multi... No, 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 no. No. Mirad qué basura. Voy a... Toma. Siguiente. Vamos a ir tranquilos. No nos pongamos nerviosos, que esto acaba de empezar. Son sumons a ultras. Esto hay que tener mucha paciencia con esto, porque las animaciones, la mayoría son muy flojas. Son muy pochas, la mayoría de las animaciones. Entonces, tenemos que tener mucha calma con las sumons, ¿vale? No nos pongamos nerviosos, ¿vale? Lo importante es no ponerse nerviosos. Con tranquilidad. ¿Vale? Ok. Super Saiyan. No va a salir nada aquí. Tranquilos. Tranquilos. Si no sale, empeño mi casa. Bueno, si empeñas tu casa, yo creo que debería salir, a no ser que vivas en algún sitio donde no valga mucho. Thank you, bellita. ¡Ojo, Rubén! Bueno, ojo a XL que regala dos suscripciones. Tanto a Cris como a Rapado Oscuro. Espero que le agradezcáis las subs a XL por las dos subs que he regalado. Y luego Rubén Parra que se suscribe por medio año. Mucha suerte, caray, ya seis meses. Si te paso mi suerte. Pues amigos, a vosotros dos. Bueno, a vosotros dos. Juan, a ti la próxima, ¿vale? A vosotros dos os dedico estas Summon, que es la gratuita. Es una Summon humilde que va por vosotros dos por haberos suscrito. Bueno, por haber regalado suscripciones y por haberos suscrito. Así que va por vosotros esta multi. Espero que me deis toda la suerte del mundo. Sale la siguiente multi, mi querido Alex. La próxima va por ti, que es la de por dos, ¿no? No, es solo por mil cristales. Que no es por dos, que no es por dos. A ver si me dais suerte, Rubén, XL. Venga, dame un poquito de suerte. Vamos a ver. El Freezer es fastidioso, pero no es inmortal. No he visto nada de Freezer, no he visto ni nada. Nada, ni clips, ni nada. Porque ya lo probaremos por nosotros, ¿no? Ya sacaremos nosotros nuestras propias conclusiones. A día de hoy, ver que Freezer se puede one-shotar a uno... Bueno, puede haber pasado muchas partidas para sacar eso, ¿no? Juan, ¿la ves? Esta va por ti. Con las buenas del dragón. Pide un deseo, corre, Juan, pide un deseo. Juan Wick, corre, pide un deseo, tío, pide un deseo, pero no lo digas. Cállate. Pídelo, pero cállate, no digas nada. ¿Vale? No digas nada. No digas nada, ¿eh? No digas nada. Es que yo tengo muy mala suerte. Bueno, tranquilos. No pasa nada. Esto acaba de empezar. Juan. No has deseado que me saliese Freezer, ¿verdad? No lo deseaste, Juan. Pero no pasa nada, Juan. Muchas gracias por la sub. Yo te agradezco un montonazo. Y luego a XL, que vuelva a regalar dos suscripciones a Patata Blue y a Sebas, que no sé si están por el chato, ¿no? Pero bueno, espero que os lo agradezcáis. XL. Rates. Rates. Por dos. Es la segunda que hago de Rates por dos, creo. ¿No? Vamos a ver. Es la segunda de Rates por dos. ¿Rates por dos? Rates por uno. Rates por cero. Rates por cero, amigos. Rates por cero. Pero esto qué es, tío. Rates por cero. No puede ser, amigos. Rates por cero, tíos. ¿Qué ha pasado ahí? Pero, ¿me has puesto Rates? ¿Me has puesto Rates? ¿Cómo que Rates, tío? ¿Cómo que me has puesto Rates? ¿En serio? ¿No sabes escribir Rates? Se escribe R-A-T-E-S. Lo pone literalmente, creo que, en el banner, ¿no? R-A-T-E-S. Bueno. Amigos, de momento dos multis. Hoy vamos a un cooler. Quiero al hermano de Freezer. No quiero al cooler. Quiero al hermano de cooler. Quiero decir, no al hermano de Freezer. Quiero al hermano de cooler. Por favor, salga usted ya. No me hagas gastar todos mis cristales. Toshi, gasté... No voy a decir 30 porque no recuerdo cuánto me gasté, pero gasté 30.000 cristales para sacar la última copia de Gohan, que no la saqué. No me diste la última copia de Gohan. ¡No me la diste! No me hagas sofrir más. Me lo merezco ya. ¡Dámelo! Nos fuimos a la B. En la próxima skips. Vamos a hacer un escondite porque creo que Toshi debe estar viendo el directo. Y como Toshi debe estar viendo el directo, no está pulsando el botón de darme el personaje. ¿Sabéis? No está pulsando el botón de darme el personaje. Entonces, Toshi, yo lo siento. Sé que te duele que ponga esto, pero... Totalmente merecido, Toshi. Así que... Tu suerte le gasté en vivo y Gohan. Hombre, gastar 80.000 cristales con Gohan... No sé si es mucha suerte o poca, eso, ¿eh? Bueno, salió cooler. Bueno, se pone así rojas el cooler, ¿eh? Bueno, ¿no? Dentro de lo que cabe, pues tampoco está tan y tan mal, ¿no? Dentro de lo que cabe, podría haber sido peor. A menos, yo que sé, cooler... Se pone así rojas. Y está literalmente a un dupe más de ponerse full estrellas. Así que se huele bastante, ¿no? Que ahí sale una vez más, le hacemos un poder máximo. Esquipe la siguiente de Rage por dos. ¿Era esta de Rage por dos? No. ¿Cuál era la siguiente de Rage por dos? Ni me acuerdo ya, tío. No sé cuál estoy tirando ahora mismo, ¿eh? Si borras la cuenta, te sale. Bueno, si borras la cuenta, te hago reroll, ¿no? Vamos a ver. Chao, paipai. Priest reventado. Goku Blue, Goku Blue, Priest reventado. ¿El planeta a punto de destruirse? Referencias a la película de la resurrección de F. No será capaz de Toshi hacerme... Una buena... ¿Sí? ¿Sí? Es así. Freezer reventado. El planeta a punto de destruirse. Y aparece Goku Blue. ¿Salió Golden Freezer? ¿Ya está? ¿Salió Golden Freezer? Lo celebramos, amigos. Lo celebramos, amigos. Lo celebramos. ¿Cuántos cristales ha costado? Tire unos 22. 7.000 cristales. Hostia, pues bueno, 7.000. Va, bien, bien. Me lo merezco, tíos. Joder, tiré 30.000 cristales a Gohan y no lo saqué. Ostras. No está mal. Bien, ¿no? Bien, ¿no? Vamos a acabar de tirar esta rotación. Haremos hasta la próxima race por dos y ya está, ¿vale? Una rotación entera haremos. Y lo dejaremos. Vale, una rotación entera. Por si sale una vez más el Freezer. ¿Vale? Una vez. Una más. Una más. No hizo falta ni hacer ni un truco del tío Pedro, ¿eh? No hizo falta ni hacerle el truco del tío Pedro. Pero los puntos se los doy cuando acabe, ¿vale? Esta nada, pero bueno. Tiraremos hasta la próxima race por dos, ¿vale? Y la última race por dos la esquipearemos por lo que nos dijo... X, L, ¿vale? La última race por dos la esquipearemos. Recordádmelo, que no se me olvide que la última race por dos hay que esquipearla, ¿vale? Y con eso lo dejamos ya. ¿Vale? No quiero gastar muchos cristales, ¿sabéis por qué? No quiero gastar todos los cristales, ¿sabéis por qué? Básicamente porque Yuka hizo referencia a que en abril iba a pasar algo. Así que hay que ir con cuidado. Porque yo no sé lo que pasará en abril. Tú tampoco lo sabes. Así que vayamos con cuidado. X, L, que vuelve a regalar dos suscripciones. Bueno, X, L, ya que estás, stácate el rabo. Y dame otro Golden Freezer. Y lo probamos a una roja. Ojo. Golden Freezer contra Goku Blue. Pero no hay Namek destruyéndose. También hay que decirlo, ¿eh? Si Namek estaría destruyéndose... Me pondría nervioso. Vamos a ver. Ostras, si llega a perder... Y sale Wish. Y tal, a lo mejor ahí la cosa habría cambiado. Uy, aparece Golden Freezer. Aparece Golden Freezer. ¿Has hecho animación de Golden Freezer contra Goku Blue? Uy, ven a ver referencias aquí, ¿eh? Bueno, este personaje es el de la saga de antes, así que no cuentan. Uy. Bueno, vamos a la gratuita. Skip a la race por dos. Se viene otra referencia. A ver. Personaje de Banner, ¿eh? Cuidado. Personaje de Banner, pero animación pochísima. La probabilidad es que este Freezer está. Porque es un personaje asegurado de LF o Ultra. Es un asegurado Ultra o LF. Pero ¿quién será? Como decía Goku Black. ¿Quién será? Es LF, ¿no? Sí, es LFI. ¡Brolli! ¡Hostia, bueno! Mira los LFs que han salido. Son buenos, tíos. ¡Brolli y Cooler! Los dos rentan muchísimo. Mejor esos que otros. Pero este es que el Freezer Full Power. ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Brolli renta! ¡Brolli renta muchísimo, chavales! ¡Brolli renta muchísimo! Recibe Zenkai en esta celebración. ¡Gigi! ¿Vale? Bien, 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 bien. ¡Brolli ahora mismo! No es que sea el personaje más viable de la historia de Dragon Ball Legends. Pero... ¡Su Zenkai está ahí! Si es que llega este año o esta celebración. Así que nosotros lo sacamos un dupecito más. Y se pone con... ¡Cinco rojas! ¡Bien, bien, 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 bien! ¡Cinco rojas! ¡Bien, bien, bien, bien! Al día que reciba Zenkai, cuanta más estrellas, mejor. ¡Perfecto! Haremos un truco del tío Pedro para despedir. Y luego nos queda la que tenemos que esquipear, amigos. Así que... ¡Deseadme suerte! A ver qué pasa. No sé qué ha salido. Creo que son cápsulas, ¿no? Empatamos técnicamente con Freezer. O sea que no nos golpeamos. O Kamehameha Instant... Bueno, instantáneo. Instant Kamehameha, perdón. ¿Piccolo? ¿Piccolo? Si este es Piccolo, pues antes debía ser Tenshinham, ¿no? El día antes debía ser Tenshinham y este Piccolo, ¿no? Tienen la voz muy parecida. Este es Ginyu. Este es Vegetta, puede ser. ¿Otra vez? ¿Krilin? Hostia, este no sé quién es, tú. Algún malo será, pero no sé quién es. Este es el 20, creo. Creo que este es el Android de 20 o el 19. Yo creo que el 20, ¿no? Yo creo que el 20 es. Otra vez. ¿Y es? Runx, pero a nadie, tío. El Vegetta de las nalgas. ¿Se pone full estrellas el Vegetta de las nalgas? Se pone full estrellas el Vegetta de las nalgas. Bueno. ¿Ves? Sí. Lo que decía yo, Tenshinham el de antes. Y luego Piccolo. Bueno. Casi los acerté todos, menos el Dodoria. Que el Dodoria, nadie se sabe su voz de Dodoria. Así que... Amigos. Rates por 2. Rage por 2. Y esta con Skip. Que lo dije. Hemos gastado un total de 10.000 cristales por Golden Freezer. Por Golden F. Bueno, 11.000, ¿no? 11.000 o 10.000, una de dos. Así que... Referencias. Referencias. Goku Blue contra Golden Freezer. Referencias. Ustia, verá que hay que hacer Skip. Perdón. Ay, es verdad. Yo ya estaba emotivándome con la animación, pero nada. Bueno, mira, va. La última. Acabo la rotación. Ya está. Ahora sí que sí. La última. Acabo la rotación. Por no dejar ahí la última. Va, la última, la última, la última. Ya está. Sin verla, sin verla. Esquipeando la full. La estoy esquipeando full. Esquipeo full. No se ha visto nada. La animación prometía, ¿eh? Pero... Y bueno, ahora sí que sí, ya. A Mech destruyéndose. Super Saiyajinos. Full doradito. Esta sí que es ya la última. La última ya. Y... Aparece Vegeta Blue. Es malo, Freezer. No quiero otra copia. Hombre, amigo. No es que no quiera otra copia, ¿no? Es que... Me estoy sacando ultra. Me estoy sacando ultra, ¿sabes? Qué fácil es decirlo, ¿eh? Qué fácil es decirlo, ¿eh? ¿No quieres más copias de Freezer? Hombre, yo que de verdad los quiero. Pero, ¿cuánto me puede costar sacar otra copia de Freezer? Igual esa copia de Freezer me puede costar... 30.000 cristales más, ¿sabes? Y Goku Blue. Bueno. Al menos... Mira. Ha salido Freezer prontito. Ha salido Freezer con 7.000 cristales solo. Así que me voy contento. Tampoco hemos tenido que volvernos muy locos con las Summons. No son para poder probarlo. Y ver el potencial del personaje. Así que... Ale. Venga. A probar el personaje. No. No. ¡Gracias!